Hola Libra, aquí tenéis vuestra predicción mensual para el mes de septiembre. Una tirada general sobre el amor, el trabajo, cualquier cosa importante que aparezca. Bueno, sabéis que esta tirada primera de carta aparece en lo principal del mes, las situaciones importantes que vayan a pasar. Pero luego ya con este tarot y con este nuevo oráculo que estoy usando en este mes, pues se va a ver todo lo referente ya al amor y al trabajo y alguna situación importante que aparezca aquí. Bien, en el corte se nos queda Libra el cinco de espadas. El cinco de espadas es una carta muy negativa, una carta de mucho dolor. Pero veo más bien como que se refiere a algo que tú ya has pasado, a un pasado que arrastras, digamos. También, también te digo, me da la sensación que puede ser que tú te enteres de algo, que salga algo a la luz, que no te guste. Algo tipo traición, por ejemplo, porque también refleja esta carta mucho lo que son las traiciones. Entonces, no sé por qué, pero veo que me da todo el rato la sensación como que es algo de pasado. Aunque tú te enteres ahora, es algo que ya pasó anteriormente. Bien, los mensajes de vuestros guías. Veo un camino muy abierto, un camino que tú ya estás iniciando, Libra, que estás a punto ya de coger, ¿vale? Porque has tenido mucho bloqueo en una situación en tu vida o en varias. Y ahora te aparece la claridad, claridad que antes no veías. Vamos a comenzar con la primera tirada de cartas y a ver qué más aparece. Bueno, de momento aparece todos tus bloqueos ya pasados, ¿vale? Con lo que tú ya has roto, has eliminado en tu vida o estás eliminando. Esto viene de mucho tiempo atrás. De momento hay algo que tú estabas esperando, Libra, y te aparece aquí muy positivo. Puede ser algo orientado a trabajo o economía. Ahora vamos a ver más a fondo. Has tenido, también te digo que has tenido personas muy negativas, muy tóxicas en tu vida, que te han traído mucho malestar. Hay una crisis económica por la que vienes pasando o vienes arrastrando de mucho tiempo atrás. Y esto ya termina, Libra. Aquí aparece que todo el bloqueo que tú has tenido, todas las personas que tú has tenido negativas en tu vida, vas a eliminarlas o desaparece. Y vamos a ver qué aparece aquí sobre esta carta de oro, porque aquí se ha visto la entrada de economía. Efectivamente, aquí me aparecen muchos bloqueos económicos, por lo que tú estás pasando y has pasado, pero se abre ya una puerta nueva. Bueno, en el amor también te pueden aparecer personas, Libra, en este mes de septiembre. Pero de momento las cartas te dicen que no hay ninguna relación que se vaya a establecer en profundidad. De momento, ¿vale? De todas formas, ahora lo miraremos bien. Hay un karma que recibes, Libra. Hay un karma, una situación kármica que tú recibes que de momento yo no la veo negativa. ¿Eh? Bien, este karma es referente al trabajo y a la economía, ¿vale? Y me vuelve a hablar de pasado. Es un karma que tú ya estabas recibiendo en tu vida. Por alguna situación que tú habías pasado, por algún obstáculo que tú habías tenido, por alguna situación que tú habías provocado, tal vez, estaba recibiendo ese karma. Estaba como recibiendo esa cosecha de eso que se había sembrado. Pero aquí se abre de nuevo, ya te digo, la puerta a la economía y al trabajo. Sobre todo, imagino, para los que no estáis trabajando y llevéis tiempo buscando trabajo, ¿vale? Lo que... Cosas que veo muy claras en la tirada. Esto que te digo y dejar atrás a personas que te das cuenta que no merecen ya la pena en tu vida. Personas negativas, ¿vale? Y en el amor, sí se abre una puerta, te vienen personas a tu vida, pero de momento las cartas no lo están indicando como personas que se vayan a quedar. Vamos a verlo ahora, claro. Vamos a empezar con este tarot y vamos a empezar por los libras que no tengáis pareja ahora mismo. Vamos a empezar con este tarot y vamos a empezar por los libras que no están llegando. Sí, a ver, vuelve a aparecer como relaciones de personas que se van a conocer, pueden entrar, pueden ser más amistad que otra cosa, que se pueden quedar no en una relación estable, no en una relación seria, porque empezamos con el sol y terminamos en la misma línea con la luna. Entonces, son dos cartas muy contradictorias, lo que indican es que personas que van a ser relaciones inestables de momento, vamos a seguir, personas nuevas que entran en tu vida. Dentro de las personas que entran en tu vida, sí veo a alguien que, digamos, como que vas a sentir esa persona más especial. Pero aquí hay un obstáculo con esta persona, vamos a ver cuál es, a ver por qué esta persona que entra de esa forma, digamos, más fuerte, porque no se puede establecer esa relación, o a ver cuál es ese obstáculo que tienes que saldar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 mucha vanidad y vuelvo a ver que no tienes las cosas claras o que tú no tienes las cosas claras hay un punto de indecisión muy grande con esta persona o con esta persona que entran en tu vida, que se ha visto que podría haber más de una hay una elección que se va a tomar bien la toma esa persona, bien la tomas tú y esa relación dura un tiempo pero se termina bien, vamos a ver a los libras, que eso para este mes de septiembre no os pongáis tampoco en lo peor de que no va a llegar nadie en el resto del año ya veremos más adelante vamos a ver a los libras que si tenéis pareja ahora mismo de que no va a llegar a la la de que no va a llegar a la lluvia de que no va a llegar hay un punto crítico Libra en los que tenéis pareja ahora mismo hay un punto crítico que podría llegar a una ruptura no lo dejan claro no dicen un sí rotundo de que vaya a haberla pero sí te avisan de que como la situación siga así lo más probable es que se acabe en esa ruptura veo un punto crítico como de muchas discusiones un punto crítico de mantener una situación vamos a ver mantener una situación ahí guardada de mucho tiempo muchas cosas que no se olvidan muchas cosas que han pasado vamos a ver si la situación mejora eso es lo primero que aparece tened en cuenta que las primeras cartas siempre pueden normalmente es así vienen contando un poco lo que ya ha pasado bien aquí de momento no se ve ninguna ruptura ni mucho menos hay una situación que se ha pasado ¿vale? eso es lo que se ve claramente es una situación donde se tiene que aprender de esa situación pasada y tomarlo como una buena lección para que no vuelva a repetirse ¿vale? para mejorar lo que es la relación de pareja yo ahora mismo la relación de pareja la veo más fuerte anteriormente ha podido haber una situación en la relación de pareja donde no había nada de cooperación donde cada uno tiraba hacia un lado o donde uno hacía todo y el otro nada ahora es cuando esta esta cooperación ¿vale? mejora y os dais cuenta de que se tienen que hacer las cosas en unión y hacia el mismo punto o hacia el mismo sitio con el mismo interés y efectivamente esto estaba saliendo sobre algo que ya había pasado bien vamos a ver que más cuentan para el mes de septiembre veo que hay que darle todavía un poco de más vida a la relación la relación está como digamos monótona hay que darle vida ¿vale? hay algo Libra además que veo que tú estás a lo mejor esto no va para todos ¿vale? pero algunos veo que podéis estar como dudando de algo vamos a ver porque os veo como curioseando sobre algo mirando sobre algo porque hay una serie de dudas es algo que vais a daros cuenta no veo que sea algo negativo simplemente veo que es algo que vosotros mismos vais a reflexionar y vais a daros cuenta de la relación las cosas o los puntos a mejorar ¿vale? esto puede ser tanto para vosotros como para vuestra pareja ¿eh? bien vamos con el trabajo que ha salido sobre todo en la tirada general situaciones económicas que habéis tenido muy bloqueadas y se abría esa puerta ahora en el mes de septiembre se estaba abriendo ya vamos a empezar por los que no tenéis trabajo ahora mismo porque yo creo que el mensaje era para vosotros que también puede haber un cambio de trabajo en los que estáis trabajando una mejoría pero bueno vamos a empezar por por los que no tenéis estas cartas nos preocuparon que es que antes cuando se han caído se ve que había varios que se habían invertido ¿vale? por eso les estoy dando la vuelta simplemente bueno Libra te veo que llevas un tiempo en búsqueda de un trabajo estable porque lo que ha aparecido aquí es totalmente inestable y digo totalmente inestable porque contrato o no ha habido o acuerdos no habéis llegado o algo ha pasado que no te ha dejado las cosas demasiado en el aire o buscabas esa firma de contrato de trabajo y no la habías tenido que estaba parado un tiempo vamos a ver esto es una puerta que se abre aquí a una mejoría hay un trabajo una empresa donde tú has trabajado antes una empresa que es de tu pasado o tiene que ver con eso aquí me aparece trabajo llegada de ingreso y tiene referencia con algo del pasado Libra yo te veo eso veo un sitio donde tú ya has estado antes o el mismo tipo de función que tú has hecho antes en trabajo pero veo que lo que a ti te llega ahora tiene mucho que ver con ese pasado vamos a ahondar un poco más que puede ser que vuelvas a un sitio del pasado totalmente además veo una decisión eso quiere decir que bien ese sitio va a tener esa decisión si tú tienes el contacto con esas personas para volver a llamarte o ellos te llaman y tú tienes la decisión de si quieres volver o no porque a lo mejor te haya pasado algo negativo antes o tengas varias ofertas y tú decidas si eliges esa u otra hay algo que a lo mejor de este trabajo a ti no te gusta te molesta tienes como que agachar un poquito la cabeza digamos es una prueba en parte para ti llegar a este sitio la soledad la soledad a ver algo hay que no te gusta de este trabajo tal vez ¿vale? por eso aparecen estas dos cartas quizás quizás esa sea tu prueba esa sea tu elección yo esto es completamente segura de que van por ahí los tiros va a ser un triunfo yo de verdad si esto se te presenta yo lo cogería y aceptaría porque veo que va a ser un triunfo te va a traer la felicidad sí puede ser puede ser en parte que tengas que agachar un poquito la cabeza pedir perdón tal vez o que alguien pida perdón también podría ser no tú sino la otra la otra parte pero ahí está ¿vale? bien pues trabajo aparece realmente salía que tenía que ver con algo del pasado bueno y vamos ahora con los libras que si estáis trabajando actualmente que tenéis un trabajo más o menos estable a ver qué energías va a haber en este mes de septiembre hay un pensamiento de dejar este trabajo pero de momento estáis esperando a ver si hay algún cambio a ver qué qué ocurre si algo está pasando que hay una situación que siempre se repite y con la que ya veis que no podéis más no aguantáis más entonces va a haber un cambio por vosotros mismos como que vosotros lo vais a hacer y digo lo vais a hacer porque esta carta refleja el alejarse así que el cambio tened en cuenta que puede no ser ahora mismo sino un poco más adelante del mes de septiembre vale que aunque estamos mirando en el mes de septiembre pero estas energías las cartas que están apareciendo son de lentitud vale tanto la de la templanza como la del 6 de espada así que vais a alejaros y hombre pues el cambio va a venir realmente cuando tengáis una opción mejor vale que no que os vayáis ahí tampoco a la aventura al final la puerta de la economía o la puerta de la felicidad o de la abundancia se abre también para vosotros o se empieza a abrir en este mes de septiembre que os vayáis si algo estáis aguantando eso está claro algo que estáis aguantando vais a tener que decidir tenéis una lección difícil en este momento porque puede ser porque ahora mismo no queráis iros sin nada estáis esperando, va a haber una determinación por vuestra parte de una determinación, algo muy tajante que vais a decidir y la carta de la determinación como bien se ve se ve una persona cogiendo a los niños y marchándose marchándose de un sitio o llegando a un sitio pero es más como una determinación que se toma de alejarse de algo o de ir hacia un punto en concreto hay una situación que va a pasar donde se crea un revuelo digamos, un choque de energías una tempestad y va a dar lugar a esa determinación digamos como que eso que va a ocurrir va a ser determinante para esa situación para esa decisión vais a madurarlo bien pero yo no veo cartas negativas cuando salgáis o sea, veo como que es una decisión que tomáis y yo imagino que tenéis ya algo en mente algo estáis esperando y esto va a pasar cuando esto llegue ¿vale? bien vamos ahora con estas cartas de los oráculos aprovecha tus dones aloas senador vamos a ver aprovecha tus dones tú tienes unos dones que no lo estás usando y este mes de septiembre las situaciones que te van a pasar son para que tú te des cuenta que tienes que usar eso a tu favor bien esta carta aparece cuando tienes que cambiar algo en tu vida que no va bien te invita ¿vale? te invita a tomarte tiempo libre a tomarte tiempo de reflexión para ti mismo a tomarte tiempo de terapias alternativas te invita también a contactar con naturaleza o sea te invita a todo lo que es positivo que tú a lo mejor has dejado atrás no estás haciendo ahora mismo y te advierte además que tus dones se van a incrementar al hacer todo esto terapias alternativas ¿cuáles son? todo tipo de deporte a ver no es una terapia alternativa pero sí va muy bien para para subir la energía todo tipo de deportes ¿vale? terapias alternativas pues está hay tipos de terapias que vienen de oriente como por ejemplo el yoga que es dentro de que es está orientado o enfocado al deporte pero no es deporte es más una religión más tiene que ver con lo espiritual hay muchas terapias que puedes buscar ¿vale? el contacto con la naturaleza también hacer en sí mira para mí te digo una cosa para mí una terapia muy buena es todo lo que a ti te guste porque si a ti por ejemplo te gusta la lectura eso ya es una terapia si te gusta la pintura eso ya es una terapia es que no tiene por qué ser buscar dentro de que sí que viene muy bien el yoga viene muy bien todo eso pero que si hay algo a ti que te guste mucho hazlo ¿vale? el contacto con la naturaleza desde luego siempre es muy bueno el reiki también es una terapia alternativa bien la puerta de la recuperación personal es que la estoy leyendo al revés y la felicidad invertida esto te avisa bueno estas son las dos cartas que tiro siempre para digamos para para ver las energías que tú tienes que trabajar en este mes de septiembre algo tienes que trabajar dentro de ti mismo porque estás muy venido abajo esta puerta de recuperación personal lo que tienes ahora mismo es todo lo contrario sobre tu persona sobre ti mismo estás venido abajo estás o has estado y eso es lo que tú tienes que trabajar ¿vale? para que te haga el efecto contrario ahora mismo que estés todo lo contrario y la carta del sexto chakra el arcángel metatrón centra tu energía en el sexto chakra esta carta tiene mucho que ver con esta primera de aprovecha tus dones puede ser puede ser que se te esté incrementando la intuición que estés teniendo sueños reveladores que estés viendo cosas que antes no veías esta carta en sí habla de que tienes más visión real de la realidad ahora mismo no estás en confusión cosa que antes sí estaba y que la aproveches ¿vale? pero por si acaso pues también te lo digo céntrate en el sexto chakra intenta meditación subirle la energía a ese chakra por si porque puede ser que tú estés notando que tengas intuición que estés viendo cosas observando cosas que antes no las veías y y debas de incrementar eso ¿de acuerdo? 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 ¿de acuerdo?